¿Recuerdas a Jenny García de Venga la Alegría? En Revista Fama te contamos qué fue de ella. La coreógrafa se salió de TV Azteca para irse a Televisa. Apareció en el reality show que se llama Guerreros, pero su vida dio un giro inesperado. Se convirtió en mamá y ahora está un poco alejada de las cámaras porque quiere vivir una vida más normal junto a su familia. Pero tú deja en los comentarios si recuerdas quién bailaba con ella y recuerda que en nuestro perfil puedes encontrar más contenido como este.